El lunes vamos a prorrogar el decreto y vamos a tomar una determinación respecto de si permanecemos en semáforo naranja o nos vamos a semáforo rojo. Creo que ahí los tabasqueños debemos de aprender a diferenciar en semáforo laboral y semáforo social y en este momento la multiplicación viral se debe al semáforo social. Si ustedes ven las listas de quienes están resultando desafortunadamente contagiados de COVID, pues se da en el ámbito de las relaciones familiares y sociales. Familias completas están resultando positivas. Yo hago el exhorto para que nos cuidemos. Ya falta menos, ya la vacuna empezará a llegar en un número importante a Tabasco, pero eso no significa que ya terminó la pandemia, va a ser un largo proceso.